Hermosísimo histórico para WWE con Clash of the Castle Y ayer los puntos colisionaron en NXT Y hoy, y aquí, mira que viene haciendo entrada Como empezamos la pachanga con un hombre que se llevó una significativa victoria Y una significativa patada baja en Clash of the Castle Mira, este hombre lo ha hecho todo en la industria Este hombre es una leyenda Además, miembros del Salón de la Fama de WWE Pero siento que... Damas y caballeros, denle por favor la bienvenida al miembro del Salón de la Fama de WWE La superestrella categoría R.E. Siento para terminar mi idea que se metió en un lugar donde no debió meterse Era un asunto de padre e hijo y aparecerse en el evento hasta con una máscara. Era demasiado duro para Dominic ver todo eso. Era una contienda, amigos, donde el Día del Juicio se enfrentaba a Rey Misterio y a Edge. Porque Rey Misterio preferió escoger la experiencia de Edge para enfrentar al Día del Juicio. Vean cómo terminan. Lindo. 6-1-9. Lanza de Edge. ¡Yé! ¡Yé! ¿Y Dominic pintado en la pared? ¡Pintado en la pared! Ningún pintado en la pared. La verdad es que hay que decirlo. Dominic los ayudó a ganar. ¡Claro! Pero de eso a esto, miren, familia, a su propio padre. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me lo enseñan otra vez? Yo todavía no me he superado de esto. No lo he superado. No lo puedo creer. ¡Fue horrible! ¡Fue horrible! Pero ahí nació realmente Dominic Misterio. Ahí comienza la superestrella Dominic Misterio a caminar los caminos de WWE. ¡Y usted está bravo con Edge! ¡El padre del mayuguerismo! ¡No! ¡Él no debió meterse en esta fotografía! Debió decirle a Rey, tú haz eso con tu hijo. Pero no, hasta enmascarado, repito. Oye, era como mucho con Tumach. ¡No! ¡No! Es más, no lo voy a traducir. Por favor, Yere, ayúdame. ¡Estoy molesto con Edge! Dominic Misterio. Dominic Misterio. Dom. Dom. Yo te conozco desde que tu padre llegó a WWE. Tú tenías cinco años de edad. Tú y yo solíamos sentarnos en el área de comidas y hacerle bromas a la gente. Y bueno, yo estoy brincando, vestido con unos pantalones apretados a esta edad. Así que saben que nunca he crecido. Sigo siendo un niño por dentro. Y vamos, en San Diego yo me quedé en la casa de tus padres, en la casa de tu familia. Me recibieron con brazos abiertos tu padre y yo. Vamos. Fuimos a Avalon Tattoo para tener tinta nueva en nuestros cuerpos. Vamos, vamos, corrimos bicicleta por Pacific Beach juntos. Vamos, y yo soy quien te calmó antes de tu primer combate en frente de una audiencia en vivo. Quien te ayudó a calmarte, a superar los nervios. Ha sido como su tío, por eso debió entenderlo mejor. Y siempre te has sentido como, sí, un sobrino para mí, pero parece que tú no te has sentido de la misma manera. Así que, ¿qué está pasando, Dom? ¿Fue acaso porque te di una lanza aquella noche? Fue un accidente y me disculpé. Y me decía mi instinto, me decía, me decía que debía ocuparme de eso, pero mi corazón le pasó por encima a mi instinto y me dijo, no tienes que preocuparte de Dom, no Dom. Y yo, yo no, no regresé para meterme entre tu padre y tú, yo regresé para ayudarte a ti y a tu padre. Porque siento como que el día del juicio es mi culpa, el día del juicio es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad, están haciendo tu vida un infierno. O sea que también es culpa tuya. Pero después de lo que hiciste el sábado, después de lo que me hiciste a mí, lo que le hiciste a tu papá. Ojo, eso no lo aplaudo. Mira, yo sé, yo sé que él te crió mejor que eso. Y Dom, Dom, tú y él, tú y tu padre podrán arreglar las cosas como sea que tengan que hacerlo, pero yo soy una cosa completamente diferente, otro tipo de bestia. Porque yo no te estoy mirando como ese niñito que voy a crecer, te estoy viendo como una superestrella de WWE. Y el juego de un hombre tiene que pagar el precio de un hombre. Así que, Dom, yo necesito que llegues aquí ahora mismo, no vamos a hablar. Yo voy a darte una paliza. Así que, Dominic, venga aquí ahora mismo. Porque si no lo haces... Él dice que el juego de un hombre tiene el precio de un hombre. Dice que lo vio como un sobrino. Dice que no vino aquí a meterse en su familia, sino a ayudarlo. O sea, lo que está diciendo con palabras lo está destruyendo con patadas. ¿Y cómo te destruyendo con patadas? ¿De qué hablas tú? ¡Es que es el adulto! ¡Lo traicionaron! ¡Le dieron un golpe! ¡Es que es el adulto! ¡Él debió entender lo que estaba haciendo! ¡Es un adulto en WWE! ¡Nunca debió aparecerse con una máscara! ¡Era un insulto para Dominic Misterio! ¡Un golpe! ¡Era un insulto! Y lo siento, porque ya lo dije, es un mayullero favorito de este servidor. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Escúchame, Edge, por favor. Yo conozco a mi hijo, sé que me dio la patota. Y te estoy pidiendo disculparme a nombre de él. Todavía es mi hijo. Por favor, no hagas esto. Te lo pido. Se va a disculpar por el hijo, entonces. Ray, Ray, tú sabes cómo me siento con respecto a ti. Sabes que te amo. Pero tu hijo ya es lo suficientemente viejo como para tomar, como para conducir y como para entrar a este ring. Es lo suficientemente adulto como para responder por sus acciones. Así que, Dominic. Trae tu trasero aquí, ahora mismo. O sea, ¿qué va a hacer? Lo va a encender a puños. Bueno, lo dijo, es un adulto y tienen que librar sus propias batallas. Los trapos sucios se lavan en casa. Y si se siente familia, que lo traten como familia. Bueno, viste cómo trató a sus padres, Dominic. Así que yo no sé qué tal lo está haciendo aquí. Ya lo dijo Edge. Ustedes arreglan su esfuerzo, ustedes. No chiquito.